Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy vamos a revisar esta fantabulosa GTX 1650, ensambladora Asus. El vendedor indicaba que la gráfica no daba vídeo, pero haciendo mediciones en las entradas de 12 voltios no encontré evidencias de cortocircuito ni bajadas de tensión preocupantes, por lo que vamos a conectarla y a ver si es cierto que no da vídeo, e investigar qué le pasa. ¿Me acompañáis? La tarjeta enciende, sus ventiladores girando, pinta bien. Por el momento no hay ninguna falla de cortocircuito o extraña en la que haga que los ventiladores no funcionen. Cambiemos el modo del monitor y veamos si entrega vídeo. Miren eso chicos, se ve de color rosita, violeta, con muchas linas, muchos cuadraditos. Eso puede indicar falla en memoria VRAM, por lo que está entregando vídeo, eso es buena señal. Y vamos a hacerle un test con MADS. Y nos arrojo como resultado fail, efectivamente. Está aún más que claros. Vamos a escribir nanoreport.txt y vamos a ver qué memoria es la que está fallando. En efecto, la memoria B0 tiene muchísimos errores, por lo tanto vamos a cambiarla. Puede que la hayan cambiado, que la hayan hecho en revaling, que haya sido una tarjeta de minería, etc. Por lo que vamos a conseguir un repuesto que tengo por aquí y vamos a realizar el cambio. Y a ver si así logramos que funcione la tarjeta gráfica sin esos errores. Así que lo primero que voy a realizar es desmontar la tarjeta gráfica para ver el estado y para cambiar la memoria, obviamente. Miren eso chicos, una PCB pequeñita. Parece que no la he metido a mano. Se ve impecable. Ahora ubiquemos la memoria en cuestión. Empezamos con la A1 y le sigue la A0. B1 y B0. Esta es la que tenemos que cambiar gente. Vamos a marcarla y asegurarnos que es esa la que tenemos que cambiar. Llega la hora de hacer un revaling. Así que atentos, poneros cómodos y disfrutar de las bolitas. Llega la hora de hacer un revaling. Así que atentos, poneros cómodos y disfrutar de las bolitas. Llega la hora de hacer un revaling. Así que en fin, poneros cómodos y disfrutar de las bolitas. Preparamos la gráfica en nuestra máquina de revaling, en este caso la casera, la que tanto me ha acompañado en todo este tiempo, así que colocaremos un poquito de flux en las memorias VRAM a quitar, en este caso la B0, y la retiraremos para posteriormente colocar la nueva. La temperatura recomendable a precalentar para quitar memorias VRAM es de 100ºC, en este caso son 122ºC. ¿Sabe alguien por qué? Efectivamente, porque la tarjeta gráfica es muy pequeñita. De todos modos, es una buena temperatura para poder trabajar, así que en torno a unos 280-300ºC sin pistola de calor, vamos a tratar de ir quitando la memoria para posteriormente colocar la nueva. Recuerden gente, siempre que quitemos una memoria o un chip GPU, tratemos de cambiar la aleación, es decir, limpiar con estaño o con plomo, de esta manera tendremos más facilidad para soldar la nueva memoria. Con un poquito de flux en la base, vamos a tratar de colocar la memoria VRAM en su sitio, respetando el pin número 1. Y con la misma temperatura de pistola de calor, tratemos de darle calor para soldar las conexiones de la VRAM y que quede la memoria junta. He notado como la memoria se ha movido y se ha columpiado en su sitio, así que ya tenemos la memoria en su sitio. Así que ya quedó perfecta. Vamos a esperar a que seque y montar la gráfica para hacer la prueba con MATS. Ahora sí que sí, ensamblemos nuestra tarjeta gráfica y vamos a conectarla a nuestro ordenador para pruebas. ¡Suscríbete al canal! Ahí quedó, impoluta. Vamos a conectarla a nuestro tarrito para pruebas y hacer el test de VRAMS. Vemos que por el momento todo va bien, los ventiladores se están girando, así que vamos a cambiar el modo del monitor y hacer el test con MATS. Vemos el resultado, cruzamos dedos y ¡PAS! Perfecto. Hemos tenido éxito en nuestro test de VRAM. Por lo tanto, rehicimos el ordenador con Windows para hacer el test con Superposition, como siempre lo hacemos. Vemos que el equipo ha arrancado sin ningún inconveniente. La gráfica está trabajando. Vamos a ver si toma drivers. Y ahí lo estamos viendo. Está palpadeando la pantalla. Eso quiere decir que... ¡Correcto! Perfecto. Ha tomado drivers. Vamos a ver si el panel de NVIDIA está en el escritorio. Ahí lo vemos. ¡Correcto! Abramos test powerup y veamos la información de la tarjeta gráfica. Y ahí la tenemos enterita. Vamos a darle al botón de lookup y veamos que sea la tarjeta gráfica indicada. Y efectivamente, es una ASUS TUF GTX 1650. Hagámosle el Superposition. A ver si no explota, gente. Vamos a darle a Run y veamos cómo se comporta la tarjeta gráfica con este test. ¡Gracias! 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 Y ya estamos finalizando el test. Vamos a ver qué puntuación nos da. ¡Y perfecto! 5298 puntos. Con una temperatura mínima de 29, una máxima de 64. Estamos muy bien. Máximos FPS 50. Ni tan mal gente. Bueno, ya llegamos al final de este vídeo. Un tanto cortito. Espero que os haya gustado. Como siempre, una manita para arriba se agradece. Si quieres apoyar el contenido del canal puedes unirte y también suscribirte. Así que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias!